Gracias por aquel Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi velir Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendeta contra mí Que mal que ese porte nace Mientras yo acá con Benjamín Y ese amistad y el porbé Se ve llegando al mil por mí No traigo broncas La vida es corta Pero si piensan que por eso he de pararle Se equivocan No me paran ya Y échale pa' echarle Su compa Jorge Chávez Y el poder campirán Le extiendes la mano así Y se agarra al más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su material no es tan sutil Les falta más por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan hoy por ti Y tienen poca Vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien voy llenando el velí Que en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Que se la pasan criticando Que esté alegre Sé que nunca me soporta Me despido ya